¿Cuál es el tema de la transparencia? ¿Cuál es el tema de la transparencia? Queremos proponerle que fuera parte del grupo promotor, que probablemente la semana que viene o la siguiente va a generar un proceso en el cual la participación ciudadana va a estar desde el origen, y por el cual queremos generar un plan estratégico de lo que queda de legislatura y esperemos que más, por el cual eso que es transparencia, eso que es gobierno abierto, eso que la gente oye, pero que no sabe ubicar exactamente, tenga ya unos cimientos fuertes, pueda aplicar correctamente y sirva realmente. Y la única forma de que sirva realmente es que la gente lo sienta como propio.